qué onda gente miren ve nos hemos venido ahora aquí para la zona de donde aquí vamos a tiocoyo vas a ver qué parte es de tiocoyo que zona la verdad que andamos aquí venimos a tirar el anzuelo en esta posita en este río aquí este es la tacuacina en la parte de arriba pero nos ha costado ya lombrices ahora gente y de ribeta y le ponemos a un toro que está ahí que no le dimos talle que nos quiso tirar que nos quería montar el toro animal que está ahí no sé si lo van a alcanzar a ver la gente la macho estoy dijo oye las palabras lo bueno que andamos un socorrista si le miran algo de talle de todos los desgraciados como que es tirador ni voy a la calle miren aquí andan los chimbolos los pablo y los verdes ve los arrobo vamos a ver cómo está ahorita jodelo pícago pícago por el viento si lastimosamente está haciendo gran ventarrascón pues al menos uno vamos a llevar vaya gente miren cayó la primera vez en una tilapita como de a un geme más o menos la saqué de esa zona de ahí lástima que no estábamos grabando pero aquí está miren la muestra está la tilapita cayó la primera gente aquí es la primera miren gente nos movimos del lugar porque donde estábamos desde hoy no no estaba cayendo nada ahorita el chimbolo ya sacó varias como tres ha sacado yo acabo de sacar esta otra miren ahí están miren ya van a ver la pesca ahí están ve si tres dos bonitas y una pequeña y yo acabo de sacar esta otra el mismo porte de la que saqué de la llave aquí si promete que va a estar más bueno este volado pero lástima que como estoy tirando la caña metete esa chimbolo no puedo no puedo grabar al momento de sacarla pero quiero ver que el chimbolo saque una para ver esa expresión de gozo carecaballo ahí está miren Don Buten metiendo a su prima ahí está va para la pinga se va a poner bueno este volado señores ya vi vamos a hacer lo posible miren para ver la reina me ha traído el arnés del pecho para ver pero aquí si está picando aquí si está picando bastante miren 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 como se ve el cáñamo pero quiero ver que pegue un guiñón ya estamos en la zona de la Tacuacina aquí en 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 Apiocoyo uy si ya me llevaron la carnada que iba a andar picando bueno gente nos hemos quedado sin carnada vean vienen aquellos nos quedamos sin carnada pero aquellos fueron a conseguir llaves y para que vengan llaves porque hallaron hallaron vos y nosotros aquí pescamos miren con lombriz de tierra con lombriz de tierra es que hacemos la ocupamos de carnada y trae unas cuantas limalonas esto ve huevo y así es tan rica ve ahí donde vamos a sacar siempre allá yo ahorita voy a ayudarte a sacar la lombriz mira pues si aquí aquí está bueno este punto aquí está bueno señores miren animal ve es gran gran solitaria son grandes me cate hallaron esto ve allá va a joder mira el jodelo a buscar anda ándale mía cobre ah ah pues la ya cayó Ahí esta otra llave, este chimbono anda el tiro, este chimbono anda el tiro, como entre familias entienden Yo puedo grabar el chimbolo ahorita porque estoy dando el tiro ahorita, estoy bajando como 6 animales Y es que ahora estoy dando el chimbolo esta picando, pero en mi caña no se prenden las jodidas Está picando Está picando Fíjense que se lo llevan, mira Y este Pablo no hizo el de Virgue Miren como se le mueve el hilo, como se mueve el caña Se zafó Se zafó La comida te llevó Ay Dios Pablito Vaya que para acá temaco Ahí sal, que lo vamos a llevar, que le hagan una limpia Yo por lo menos ya agarre dos, me faltan tres porque para uno cada uno Se me zafó de la mera punta, abu Se me zafó de la mera punta, abu Se me zafó de la mera punta, abu Esta es pesca artesanal con anzuelos Anzuelos de mano Yo aquí tengo mi caña, chiquita la caña que tengo yo Miren Ve Ve Dale chimbolo, no me defraudez chimbolo Acaba otra grande Ve 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 jajaja Edwin, ahí tirelo en esa parte de aquí ahí tirelo ya va a ver es que a mí me estaba picando desde ahí pero no cayó entonces quiere decir que puede hacer que haya un animal bonito ahí ahhh mira si me están llamando ajá la esposa de él bueno voy a pescar yo porque esta chimbola de enoja con Yuna ahí bueno gente miren ahí llevamos la ensarta no nos fue tan mal tampoco tan bien pero ahí llevamos para la fritada ya sale las chiquitas ricas quedan en la sartén más que te gustan las chiquitas chimbola mira que si pero ni me duele la mano ya jajajaja tanto me cae la cala jajajaja si costosa cae la lombriz bueno vamos del camino ya para la casa gente nos vemos salud lulu y ¡Fuera la vida!